En un evento realizado en la Escuela Politécnica de San Juan Zacatepeques, 83 cadetes se graduaron de diferentes especialidades. La promoción 179 estuvo integrada por 75 hombres y 8 mujeres, los cuales se especializaron durante cuatro años en estudio de armas de infantería, artillería, caballería y marina, además de los servicios de intendencia, material de guerra y policía militar. Al acto se presentó el presidente de la República, Otto Pérez, quien señaló que los graduados se incorporan al servicio y resguardo del Estado. Los oficiales que hoy se graduan se incorporan al recurso técnico con que cuenta el Estado para atender la responsabilidad y demandas de su componente principal, que es la sociedad de Guatemala. La ceremonia además estuvo presidida por el alto mando del Ejército de Guatemala, comandantes y directores de las diferentes unidades militares.